Hola Carlos Barbre SSG7 en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer la plancha o platabanda comenzamos secando muy bien el cabello en la parte de arriba tratando de que nos quede lo más vertical posible lo más levantado posible el cabello para que se nos haga un poco más sencillo y nos quede bien parejito a la hora de cortar en la parte de arriba el cliente nos lo pidió no tan alto no tan bajo es decir más o menos con la guía 1.5 o 1.5 comienzo yo marcando en la parte del centro la parte más alta de la cabeza del cráneo para marcar nuestra guía como pueden ver allí marcamos solamente en la parte más alta del cráneo para marcar la guía ahora con un peine plano o un peine flat top vamos a comenzar a devastar la parte de arriba guiándonos con la parte del centro donde habíamos pasado la guía 1.5 con esta técnica es muy sencillo ya que ustedes al marcar la guía del centro solamente se tienen que fijar y guiarse con el peine plano como pueden ver ahí yo me guío y del centro hacia los lados en esta primera parte no me exijo mucho en dejarlo muy parejo porque ahora si viene la parte más importante donde yo aplico buena cantidad de gel para luego pasar a cepillar nuevamente el cabello esto me va a dar una una fijación más extrema más rígida ya que el gel endurece más el cabello y al cepillarlo me va a quedar más más rígido más duro y ahí si voy a pasar a definir el corte como tal la plancha la pata banda amigos si están viendo el vídeo ya han llegado hasta aquí los invito a que me sigan y que compartan el vídeo ahora si como pueden ver con un peine plano si vamos a dejar lo más parejo posible a arreglar las imperfecciones guiándonos como ya saben como les dije desde el centro de la parte más alta donde habíamos marcado nuestra guía con el peine 1.5 recuerden guiarse con el espejo y mirar para que puedan ver ya que el espejo les va a mostrar como si ustedes estuvieran viendo a la persona de frente para ver si está quedando bien parejito bien a nivel este es un corte de mucho pulso mucho estabilidad toca tener un buen control en la máquina y buen control en el peine para que no vayan a crear un hueco y ahí dañan el corte déjenmelo en los comentarios si que ya han realizado este corte y como le llaman en su país recuerden guiarse por el espejo como pueden ver ahí yo me guio por el espejo y retoco las partes donde aún le falta en este vídeo solo les estoy mostrando la parte de arriba como realice la parte de arriba de este corte plata banda en otro vídeo que ya subí anteriormente en mi página le mostré como realice el desvanecido en la parte de abajo con la cero los invito a que me sigan y se suscriban a mi canal de youtube a mi página de facebook compartan el vídeo para que otras personas puedan verlo si no la has usado la usarías déjamelo en los comentarios bueno amigos hasta aquí es todo el vídeo los invito a que me sigan compartan el vídeo este es el resultado final